Música Atardecer es lluvioso en la ciudad Y ya no sabes donde ir Te invito a conocer lo que es la libertad Bajo las lluvias salgo a cantar Intento ser feliz, aprender y a cuidar A los que quiero y suelo lastimar Te pido por favor, anímate una vez más Caemos y volvemos al pesar Que lindo que es ver tantos locos como vos Que salen a correr bajo la lluvia Sin pudor hasta que salga el sol Ahí puede, le mejor un poco Em, em, en